Bueno, bueno, aquí a toda la gente, seguidores de Ricardo de Nuevo. Estamos en la plaza central de Río Frío Magdalena. Río Frío Magdalena es una población que queda a unos minutos de la ciudad de Santa Marta. Esto hace parte de la zona bananera, ¿ya? Río Frío está ubicado cerca a Santa Marta. Un pueblo que vive del cultivo del banano. Tiene 56.000 habitantes. Río Frío Magdalena es un pueblo pequeño, muy bonito. Aquí vamos ya en camino hacia el balneario. Estamos saliendo del pueblo. Llegamos al sitio donde la gente viene a disgustar de la comida, la bebida, tomarse su cerveza, bañarse, disfrutar con sus niños, pasarla bien, bien, bien rico. Río Frío Magdalena, te recuerdo que estábamos viendo este video por Ricardo de Nuevo. Dale me gusta, sigue, sigue nuestro canal, tanto en YouTube como en Facebook. Y también te recomiendo que nos sigas a el nuevo canal que estamos promocionando. Se llama Mundo Lufuba. Aquí estamos con los niños, hombre, los niños disfrutando de un buen baño de río. Bien frío que es, por eso se llama Río Frío. Estamos en un sitio bien rico del departamento del Magdalena. Los invitamos a todos a que vengan a Río Frío. Donde consigues desde la buena cerveza hasta un buen plato de comida. Río Frío Magdalena. Hoy, desde Ricardo de Nuevo. Suscríbete a nuestro canal. Río Frío es un municipio del departamento del Magdalena. Que queda al norte de Colombia. Su cabecera es el Prado Sevilla. El Prado Sevilla, 56.000 habitantes. Estamos cerca de la Catedralia de Orihueca, Guacamayal, Guamachito, la Gran Vía. Palomar, Río Frío. Todo esto hace parte de la zona bananera. Tiene mucha historia. Este sitio tiene mucha historia. Con respecto a las plantaciones. Un sitio bien rico para disfrutar de la... El agua. Todas las bellezas que encuentras en el río la vegetación. Y también consigues muchas formas para tu alimento. Desde el sancoño de pescado, el sancoño de carne, la gallina. También consigues fritos, dulces. Mira ese río allá en la parte de atrás, a fondo, esa cascada deliciosa que tenemos ahí. Estamos en el río frío y allá para que los niños jueguen. Y estos son las famosas brochetas. O en alguna parte le dicen pichos o chuzos. Delicioso también para disfrutar aquí en el río frío. Todo te lo presenta Ricardo de nuevo. Muchas gracias por estar compartiendo. Muchas gracias por tu me gusta. Y muchas gracias por seguir nuestro canal. Bye bye. Arrivederci.